Hicimos un camino ¿Y qué camino, eh? Y ese camino nos trajo hasta aquí Nos presenta el hoy Y fue el canto que puesto en mil gargantas Desparramó la alegría por todas las acequias Y transformó la siesta en carnaval Esta moza no sería nada sin todas las personas Que desde hace 15 años estuvieron, están y estarán Arlequines que supieron desenmascarar la realidad para transformarla Y despertar así muchas y muchas sonrisas en el público Hoy nos damos el placer de festejar Algunos de ellos ya no están Pero están presentes, siguen presentes Y otros están entre ustedes, ya los vi Y otros cuando se fueron Abrieron puertas y más puertas Para todos ellos Va este abrazo Y este gracias Hoy la buena moza canta Con algunos de los tantos Que en estos 15 años pasaron Y dejaron su alma estampada en una retirada Pasaron los personajes y nos dejaron Historias que se parecen a la verdad Sus voces se irán durmiendo en el silencio Para vestirse de encanto y regresar Y al poco se va ocultando el sol de la murga Su ruido del escenario se alejará La luna no va anunciando la retirada La murga ya se prepara para marchar Pero el corazón del bombo jamás irá Porque seguirá latiendo hasta el final Todo es lo que parece dejado en cuenta A Momo le duró poco su vanidad De tanto mirar su ombligo se quedó ciego Y ya no pudo ver clara la realidad Pero siempre hay algo que ocurre y nos despierta Y entonces nos damos cuenta de la verdad Que aunque parezca muy duro hay que enfrentarla Cambiar esa desazón por felicidad No hay mal que dure cien años ya lo verás Porque la alegría siempre te salvará Que cuelgue mil pasacalles y mil banderas Que digan que la alegría no se va más No se va jamás de acá Que no pasen por la tele, que estén los diarios Y en cada semblante triste de la ciudad Que cada calle se cubra de serpentina Que se detenga el tiempo en el carnaval Que Momo diga que sí, que nadie diga que no Y que se detenga el tiempo en el carnaval A donde vamos a ir, a donde era nuestro amor Si no se detenga el tiempo en el carnaval Que la despedida quede que la despedida Para que la murga quise en el final Que toda la murga que antes vino a fiesta Que toda nuestra alegría jamás será Nadie se arriesgue a tocarla Menos a insultarla, no habrá compasión Nos cuesta mucho ganarla, mantenerla lejos Del miedo y del odio A quien se vistió de honrado Y dejó a un costado toda su integridad El pueblo robó con descaro Pero no podrá robar la ilusión Porque va a aplodecer una y otra vez la alegría ¿Quién podrá contener la certeza de ser Una cerca porfía? Que no va a desistir hasta el fin conseguir La verdad Un pueblo caminando y entre todos cantando ¡Solididad! Juntos creando el momento Locos de contentos Haciendo el futuro puro Sin dar nada por perdido Sin darse por vencido Alejando el futuro Con los pies bien sobre la tierra Sueño y la grandeza para continuar O te ganará su propia causa Y mil pájaros cautivos Podrá liberar Porque va a florecer una y otra vez La alegría Para poder vencer Es preciso crecer y cuidar la alegría A pesar del sufrir Siempre hay que sonreír y cantar Porque solo cantando La alegría está salvo de su final Hay que cuidar la magia de los tableros Y resguardar su encanto de la cordura Y si no, da el futuro por terminado El carnaval El carnaval El carnaval El carnaval Lo salva de la locura Y su ritual Le abriga siempre en su brazo Siempre lo hará Volverá Para darnos una luna Con la ternura Con la ternura El carnaval Le abriga siempre en tu mano No vamos ya Soñando con el regreso No vamos ya Pero quedan las semillas Y su Con espera El mejor momento Se abrirá Y se abrirá Como la flor más sencilla Como una flor se abrirá Y buscará Abrigo en tu sentimiento Para brillar Y darnos la maravilla Florecerá 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 La buena moza En tu pecho ¡Gracias!